¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues antes que nada quería también agradecerle al Dr. González123 por su comentario en el video anterior. Bueno, pues Alejandro, respondiéndole a Onotsuke, ¿cuáles crees tú que son las artes marciales, primero que nada, tu top 10 de artes marciales en cuestión de popularidad? ¿Cuáles son las más populares? ¿Y por qué crees que son las más populares? Como artes marciales, siendo que, siguiendo únicamente, o sea, como arte, arte marcial sería taekwondo, capoeira... ¿En ese orden? Tal vez no en ese orden, pero... A ver, pero Damien, ¿cuál sería tu top 10? ¿El primero cuál sería? Tal vez... Es que sería más que deportes, como deportes marciales, ¿no? El MMA, el box... Ah, bueno, es que eso también es muy importante. Aquí nosotros dividimos mucho lo que es un arte marcial, de un deporte marcial, de lo que son los sistemas marciales. Cada uno tiene cualidades diferentes. No es para nosotros justo comparar un boxeo o un kickboxing con un kung fu o un tempo. Pero bueno, vamos a pensar en deportes marciales. Hablando de deportes marciales, ¿cuál crees que es el número uno? El México y el boxeo. ¿El México y el boxeo? ¿El número dos? El Muay Thai. ¿Tú crees que es más que el MMA ahorita? Yo creo que... ¿Todavía crees que es el... ok, entonces serías boxeo, Muay Thai, después MMA. Ajá, ¿después? Taekwondo. Taekwondo, ok. Y uno último, ¿el quinto? Tal vez... el kickboxing. El kickboxing. Ok, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, aunque en realidad el MMA, perdón, está creciendo de manera... Bastante rápido. ...aceleradísima, ¿no? Pero sí, estoy muy de acuerdo con tu top 5. Y con respecto a las artes marciales un poco más desconocidas que están agarrando fuerza, como por ejemplo el Silat, el Kali, el Wushu y demás. De esas artes marciales, ¿cuál crees que sea tu top 5? Mi top 5 yo siento que sería primero, pues, el Kung Fu, que es más conocido. Después, tal vez el Kali, el Wushu. Ok. Este... No lo sé. Ya de ahí, pues, ya son menos conocidos. Bueno, pues, también es importante destacar que el Wushu realmente es una respuesta del gobierno chino para poder, no sé si tanto comercializar o más bien promover la cultura del arte marcial chino. Entonces, pues, en el Wushu puedes encontrar una gran cantidad de diferentes estilos en un mismo reglamento para, pues, su promoción y, pues, a nivel deportivo. Mientras que el Kung Fu, en realidad, de manera estricta, pues, no es un arte marcial. El Kung Fu es una palabra que simplifica o ejemplifica cada aspecto que uno hace de manera perfecta. Si tú cocinas de una manera extraordinaria, con la conciencia total ahí, estás haciendo Kung Fu. Entonces, obviamente, cuando peleas tienes que hacerlo con tu conciencia total y por eso se le llama así. Pero cada arte marcial de China tiene su propio nombre. Era algo que quería mencionar. Y, bueno, en mi top 5 de eso, yo creo que, en cuestión de popularidad, la que está más fuerte ahorita, hablando de artes marciales, no de sistemas, porque los sistemas marciales es como el Krav Maga o el sistema ruso. Yo creo que sería más bien, primero que sí sería el Kung Fu, segundo sería el Kenpo, el tercero sería el Kali, el cuarto sería el Silat, y el quinto sería, tal vez, el Himalama. Ahorita, más o menos, que están agarrando fuerza, popularidad. Obviamente, hace unos años el Himalama estaba muy fuerte, ahorita ya como que se escucha un poquito menos, ¿no? Y, bueno, hablando de sistemas marciales, pues realmente no hay muchos. Primero, el Krav Maga está arrasando por todos lados, ¿no? Amo todas las artes marciales y algo que sí les quería comentar es que el almirante en jefe de la heroica Escuela Naval Militar, el almirante Fierro Rocha, en alguna ocasión me dijo que no estaba muy contento con algunos de Krav Maga porque violentaban a la gente. Hace algunos años el equipo de bando fuimos a la Escuela Naval en Veracruz y, bueno, tú tuviste la oportunidad de ir hace poquito para allá. Pues sí, les gustó mucho lo que seamos porque nosotros también nos enfocamos en la parte interna y, pues, vamos a llamarle también en la parte de disciplina y la filosofía y todo esto. Cosa que Krav Maga, aunque es muy bueno para lo que busca, que es la defensa personal, sí violenta muchísimo a la gente y, pues, el almirante comentaba que muchos de sus cadetes estaban saliéndose de sus casillas de repente, ¿no? Pero, bueno, realmente está creciendo increíblemente el Krav Maga y sus diferentes vertientes. Otro sistema que tú conozcas? Pues el sistema ruso. El sistema ruso. Por ejemplo, es un sistema que se llama sistema, ¿no? Está bien sustitoso. Luego la gente lo confunde con el sambo. Pero son cosas totalmente diferentes. De sambo hay diferentes aspectos, el militar, el deportivo, el combativo. Mientras que sistema es otra cosa, ¿no? Muy interesante. Lo otro sería. Uy. Tal vez el que ahorita está saliendo el libre fighting. El libre fighting. Ah, de hecho tenemos a un compañero que está ahorita haciendo el libre fighting. Yo creo que está como jefe de área de aquí de la Ciudad de México. Y el libre fighting está agarrando mucha fuerza y es un sistema muy, muy realista. Sobre todo también para cuestiones de calle que no necesariamente es una pelea en sí, sino supervivencia y esas cosas. Está muy padre, ¿no? Ok. Yo creo que hay muchos otros estilos que no son tan populares. Por ejemplo, vino el sensei Juan Marín hace poco y hablaba de un modern army combatting system, ¿no? Que es lo que hacen en el ejército de Estados Unidos. Eso es como su explicación. Entonces yo creo que cada, como que cada arte, más bien cada país, tiene sus propios estilos, los propios sistemas exactamente. Aunque unos son sacados al público, como el Kramaga y el que mencionas, el sistema. Y otros, ¿no? Otros se mantienen como el secreto. Sí. Bando en realidad, pues es como muy, muy, muy complejo. Entonces como que tiene varios aspectos de muchas cosas. Por eso no lo podríamos encasillar en algo así. Y otra cosa que no sé si tú lo sabías. Para ti, el Chikung, el Yoga y todo ese tipo de cosas, ¿son marcialidades o no lo son? ¿Y por qué? Bueno, sí, yo creo que sí son marcialidades porque es algo que al final de cuentas ayuda al crecimiento de una persona, al crecimiento en su sentido interno. Y pues sí, también se requiere algún conjunto de conocimientos, habilidades que vas adquiriendo conforme lo vas practicando. Bueno, pues sí, efectivamente tienes razón. Mucha gente no lo sabe. Pero en realidad el Yoga, por ejemplo, casi todas las artes marciales tradicionales lo hacen en su manera de calentamiento. Son asanas, son posiciones básicamente. El Tachahara y todo ese tipo de cuestiones de respiración, de posiciones que uno maneja en el Yoga, en las diferentes modalidades que existen, pues se manejan en el Kung Fu, en el Kenpo, en el Karate y en muchas otras. Entonces efectivamente, en sociedades herméticas, como sociedades secretas. Entonces la meditación, como el arte marcial de Jitsu y eso, fueron, a pesar de sus características, también manejaban mucho el manejo de energía, el Chikung y todas esas cosas. Entonces sí, efectivamente son parte fundamental de las artes marciales. Y para aprender a pelear, también tienes que aprender a tener como control sobre uno mismo. Pero bueno, pues Alejandro, no sé si quieras decir algo más. Vamos a tener más charlas con Alejandro para que vaya viendo su crecimiento. Sí, pues a lo que es todo. Bueno, pues muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.